Reflexiones para el Camino Meditaciones breves por el Pastor David Enrique Peñalba Hoy continuamos la serie sobre la Carta a los Efesios, Poder para los Redimidos. El título de esta reflexión es Salvos por gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, basado en Efesios 2, 1 al 10, y los versículos para hoy 2, 4 y 5. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Continuando con nuestra serie sobre la Carta a los Efesios, llegamos hoy a uno de los pasajes más significativos para todo cristiano. A través de contrastes y comparaciones, el apóstol nos revela lo que es la vida sin Cristo y la vida en Cristo. Nos dice Él que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que anduvimos en la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, en espíritu de desobediencia, en los deseos y la voluntad de la carne. Éramos hijos de ira, llamados incircuncisión, alejados de la ciudadanía de Israel, sin pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Al llegar al versículo 4, la primera palabra cambia el curso de todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De muerte ahora somos llamados a tener vida. Y es aquí donde se nos revela claramente lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Hay por lo menos cuatro cosas que Dios lleva a cabo a favor nuestro, para salvarnos de las consecuencias del pecado, y esto es sólo por su amor. Primero, nos dice que Dios nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios, en su naturaleza misma, es amor. Es, manifiesta su amor por el pecador, y este amor se transforma en gracia, en misericordia. Todo está basado en el amor de Dios por nosotros. Dios, en su naturaleza misma, es amor. Este es un atributo intrínseco de Dios, y cuando Él manifiesta su amor por el pecador, este amor se transforma en lo que conocemos gracia y misericordia. Gracia es el regalo inmerecido que Dios me da, es decir, la vida. Misericordia es que Dios no me da lo que me merezco, es decir, la muerte. En su amor, Él me ama y me da nueva vida. En Cristo Jesús, Dios nos ha dado vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por el poder de su resurrección, tenemos esa vida eterna. Sí, nuestra vida ahora está unida a Cristo, y por lo tanto compartimos con Cristo su resurrección y su poder. Tenemos vida y vida en abundancia. En tercer lugar, nos dice el apóstol que Dios nos exaltó, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo más extraordinario de esta obra que hace Dios es que no sólo nos resucita y nos deja acá, sino que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto representa autoridad y poder, y la vida que ahora tenemos, dice, es una vida de abundancia. En cuarto lugar, nos dice que nos guarda para que glorifiquemos a Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted creyó que Dios lo ha redimido sólo para ir al cielo, aquí nos dice que su propósito final es que nosotros seamos la muestra de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, vivir de tal manera que nuestro testimonio proclama a gritos que hemos sido redimidos por Dios. La salvación es un regalo de Dios, y porque es su regalo a nosotros, no puede ser por obras, ya que en la cruz del Calvario Jesucristo hizo la obra perfecta y completa. El pecado trabajó en nuestra contra, y Dios en Cristo Jesús llevó a cabo la obra por nosotros, para que ahora tengamos vida y vida eterna. Pero esto es sólo el comienzo, porque Dios no sólo transforma nuestras vidas, sino que también Él continúa trabajando en nosotros y a través de nosotros. Veamos primeramente la obra de Dios en nosotros. Nos dice el pasaje, porque somos hechura suya. La palabra que se usa por hechura acá en el griego es la equivalente que se usa en hebreo cuando Dios hizo a la mujer. En ambos usos significa poema, es decir, algo que fue hecho, pero no rústico, sino como un poema se hace con inspiración, con sentimiento, con entrega total. Somos parte de la nueva creación de Dios. Y claro, el entendimiento de esto es que nuestra salvación es sólo el comienzo, que Dios continúa trabajando en nosotros, perfeccionando su obra en nuestras vidas, para que cada día seamos más como Cristo es. Su obra es continua y cada día Él sigue perfeccionándonos, perfeccionándonos, para que llevemos a cabo el trabajo de su iglesia. Para ello Dios usa su palabra, la oración, las experiencias diarias, para que crezcamos en fe y en amor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En segundo lugar está la obra de Dios que Él está haciendo a través de nosotros. Nos dice el versículo final, Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras. Esto marca un constant contraste tremendo de cómo eran nuestras obras antes de recibir a Cristo cuando vivíamos para complacer los deseos de la carne y los deseos de nuestra mente. Pero ahora que nuestra vida está en Cristo, ahora nuestras obras no sólo son buenas, sino que han sido planeadas de antemano para que las llevemos a cabo. Es decir, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, con el propósito, como dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!